Usted que en alguna oportunidad nos conocimos en charlas del Tour Pymes y que sabe que todos los años hacemos estas jornadas en Buenos Aires para pequeña y mediana empresa, quiero contarle dos cosas. Una, que traemos especialistas de todo el mundo específicos para pequeña y mediana empresa. Es decir, que lo mismo que escuchó en algún momento de mí, que soy concreto en dar pautas que nos sirven específicamente para implementar nosotros, los especialistas que traemos de todo el mundo es exactamente igual. A mí me súper entusiasma cada año cuando hablo de los especialistas que traemos, que siempre son diferentes, pero que justamente de ellos aprendo y tienen la oportunidad ustedes también de poder ver y repensar su empresa hoy. Vivir en otra parte que no sea Buenos Aires tiene una gran ventaja, que le obliga a viajar, a alejarse de su empresa, y esto le da una globalidad para mirar su caso que es mucho mejor. Y charlando con gente que viene de otras ciudades, me pasa que me dicen muchas veces que tuvo la oportunidad de tomarse una distancia de su empresa que si no, no lo hacía. Por favor, démonos esta oportunidad este año. No dejemos pasar estos dos días. Lo espero en Buenos Aires. Gracias por ver el video.